¿Te gusta conocer datos curiosos sobre animales? En este video de Animales Fantásticos te traemos 20 cosas que muchas personas no saben sobre los animales, que seguro te van a sorprender. 1. Los elefantes pueden reconocerse en un espejo, lo que indica cierta autoconciencia. Cuando se les presenta un espejo, los elefantes pueden reconocer su propia imagen reflejada y realizar acciones como tocar su cuerpo o examinar partes de sí mismos que normalmente no pueden ver directamente, como sus orejas. 2. Las jirafas tienen la lengua de color azul oscuro o negro para protegerla del sol. Al pasar largas horas alimentándose en las copas de los árboles, exponen su lengua al intenso sol africano. El pigmento oscuro en su lengua actúa como un protector solar natural, evitando que se quemen o se dañen por la exposición solar prolongada. 3. Los perros tienen un sentido del olfato tan agudo que pueden detectar enfermedades como el cáncer en los seres humanos. Los perros poseen un sentido del olfato extraordinariamente agudo, lo que los convierte en notables detectores de olores y sustancias. Cuando las células cancerosas comienzan a crecer en el cuerpo humano, liberan compuestos químicos específicos que pueden tener un olor característico. Los perros son capaces de detectar estas señales olfativas y, a través de un entrenamiento adecuado, pueden ser entrenados para identificar olores asociados con diferentes tipos de cáncer. 4. Las cucarachas pueden vivir sin cabeza durante semanas debido a su sistema respiratorio descentralizado. Esto significa que no respiran a través de su boca o nariz como los humanos y otros animales. A diferencia de los mamíferos, las cucarachas tienen pequeños orificios llamados espiráculos distribuidos por todo su cuerpo, que les permiten respirar. Si bien pueden vivir sin cabeza durante un tiempo, eventualmente mueren debido a la falta de alimentos y la incapacidad de beber agua. 5. Las abejas pueden reconocer rostros humanos individuales y recordarlos. Estudios han demostrado que las abejas pueden aprender a reconocer y recordar rostros humanos incluso en situaciones complejas. Pueden distinguir entre diferentes expresiones faciales, géneros y rasgos específicos, como la forma del cabello o los ojos. Incluso son capaces de reconocer rostros familiares y diferenciarlos de caras desconocidas. 6. Los canguros no pueden vomitar debido a la estructura de su sistema digestivo. El sistema digestivo de los canguros está diseñado para procesar eficientemente las fibras vegetales que componen su dieta principal, permitiendo que los canguros obtengan los nutrientes necesarios. Si ingieren algo tóxico o en mal estado, no pueden expulsarlo de la misma manera que otros animales, lo que hace que sean especialmente sensibles a la calidad y seguridad de su dieta. 7. Los flamencos duermen de pie y equilibrados sobre una sola pata. Esta peculiar forma de dormir es una adaptación sorprendente que les permite descansar mientras conservan su equilibrio en su hábitat natural, como lagos y humedales. Aunque los flamencos pueden dormir de pie, también tienen la capacidad de dormir acostados en el suelo o flotando en el agua, especialmente durante periodos de sueño más profundo. 8. Los gatos tienen clavículas que no están conectadas a otras estructuras óseas, lo que les permite pasar a través de espacios estrechos. Esta característica anatómica única en los gatos es parte de su adaptación evolutiva como cazadores ágiles. Les permite deslizarse por huecos estrechos, saltar y trepar con destreza, y moverse con facilidad en entornos complicados. 9. Los lobos pueden aullar en armonía para crear la ilusión de que hay más lobos de los que realmente hay. Esto es especialmente útil durante la caza, ya que el engaño auditivo puede intimidar o confundir a las presas potenciales. El aullido en grupo también tiene beneficios sociales para los lobos. El acto de aullar en conjunto fortalece los lazos y la cohesión dentro del grupo, reafirmando su unidad y comunicando su presencia a otros lobos en el área. 10. Los delfines tienen nombres individuales y se llaman entre ellos. Estos silbidos, conocidos como silbidos de firma, son exclusivos de cada delfín y se desarrollan desde una edad temprana. Los delfines aprenden y reconocen los silbidos de sus compañeros, lo que les permite identificarse y comunicarse de manera más efectiva. 11. Las serpientes no pueden masticar su comida, por lo que deben tragarla entera. La falta de capacidad para masticarse debe a la forma en que las mandíbulas de las serpientes están articuladas. A diferencia de los humanos y otros animales que tienen mandíbulas móviles, las mandíbulas de las serpientes están unidas por tejidos flexibles y no tienen la capacidad de moverse, lateralmente para masticar o triturar los alimentos. 12. Las vacas tienen mejores amistades y forman lazos fuertes con ciertos compañeros. Se ha demostrado que las vacas que tienen compañeros con los que tienen una relación cercana muestran niveles más. Bajos de estrés y ansiedad. La presencia de un compañero amigable puede brindarles un sentido de seguridad y confort emocional. 13. Los murciélagos son los únicos mamíferos que son capaces de volar. Aunque no pueden volar de la misma manera que las aves, los murciélagos han desarrollado adaptaciones especiales que les permiten moverse con habilidad en el aire. Es importante destacar que, a pesar de su capacidad de vuelo, los murciélagos también son capaces de caminar y trepar cuando no están en el aire. Utilizan sus garras para agarrarse a las superficies y moverse con habilidad en diferentes entornos. 14. Los pulpos tienen tres corazones y azul es el color de su sangre. Dos de los corazones de los pulpos se conocen como corazones branquiales y se encargan de bombear la sangre hacia las branquias, donde ocurre el intercambio de gases para la respiración. El tercer corazón es el encargado de bombear la sangre oxigenada a través del cuerpo del pulpo. Este corazón suministra oxígeno y nutrientes a todos los órganos y tejidos del pulpo, asegurando su funcionamiento adecuado. 15. Los pingüinos pueden reconocerse a través de sus vocalizaciones únicas. Cada especie de pingüino tiene sus propias vocalizaciones distintivas que varían en tono, duración y patrón. 16. Las ardillas olvidan la ubicación del 80% de sus nueces enterradas. Las ardillas son conocidas por su hábito de almacenar nueces y otros alimentos para asegurarse de tener suficiente comida durante los periodos de escasez. Sin embargo, sorprendentemente, las ardillas olvidan la ubicación de aproximadamente el 80% de las nueces que entierran. 17. Los colibríes tienen el corazón que late más rápido de todos los animales, llegando a 1.200 latidos por minuto. Este ritmo cardíaco acelerado es esencial para el estilo de vida activo y energético de los colibríes. Como aves que se alimentan principalmente de néctar, necesitan un metabolismo rápido para mantener su vuelo constante y sostenido. 18. Sus corazones rápidos les permiten bombear la sangre y el oxígeno necesarios para abastecer sus músculos, enérgicos y sus rápidas alas. 18. Los koalas tienen huellas dactilares muy similares a las de los humanos. Las huellas dactilares de los koalas, al igual que las de los humanos, son el resultado de factores genéticos y ambientales. Aunque las razones exactas de su similitud no se comprenden por completo, se cree que ciertos aspectos de la evolución y la biología subyacente pueden haber llevado a esta convergencia sorprendente. 19. Los tiburones han existido en la Tierra más tiempo que los árboles. Los tiburones son parte de un grupo de animales llamados peces cartilaginosos, que se remontan a unos 400 millones de años en la historia de nuestro planeta. Esto significa que los tiburones han estado nadando en los océanos mucho antes de que los árboles comenzaran a dominar la Tierra firme. 20. Los lobos grises pueden correr hasta 64 kilómetros por hora durante distancias cortas. Esta impresionante velocidad les permite perseguir y capturar presas rápidas, como ciervos y alces, que forman parte de su dieta. El reino animal es verdaderamente asombroso. ¡Hacera y rompido!